Enuméranos tres personas que te vas a traer de una. Mi mamá, María Adelaida, Juanita que es la que hizo todo esto posible, que fuéramos la voz de Migo en pie pequeño y Nico que es mi mano derecha en todo lo que hago. ¿Qué siente en este momento viendo a su hijo debutar en las pantallas grandes? Increíble, todavía no me lo creo. Muy orgullosa debes estar, un saludo para la calle de parte de todos. Amigos de la calle, somos Sebastián Ya Trae Amigos y soy Migo. No se pierdan pie pequeño a partir de este jueves 4 de octubre en todas las salas de cine de Colombia. Un beso, los quiero, chao.